Hoy vamos a hablar de algo que ya os comenté un poco en el último vídeo. Vamos a hablar de Project Atlantis. Bueno, pues si seguís habitualmente el canal, veis que estoy haciendo una serie de curiosidades los miércoles. He hecho sobre un juego de Yuzo Koshiro cancelado, también estuve hablando de un juego súper raro de NES. Y el pasado lunes, en nuestros vídeos normales de consola, hablamos de Game Boy Advance. Y ahí mencioné un poco del pasado de la consola y os mencioné el Project Atlantis. Una consola cancelada de Nintendo que iba a ser la sucesora de Game Boy en lugar de Game Boy Color y Game Boy Advance. Pues bueno, hoy os voy a hablar un poquito más de ella. Algo así como una especie de DLC del vídeo anterior. Pero así por lo menos sabéis un poco más de este Project Atlantis. Como veis, mirad, he adornado un poquito el cuarto para que no esté cansoso. Ahí tengo, ahí un poste de, a ver si se ve, un poste de Rick and Morty que no se ve bien porque da la luz. Uno de, aquí de Outrun, Spiderman, Starforce, Cazafantasmas. Lo ves no, Wolverine. Alien, Jurassic World. Uno de Jehová, porque nos gusta Jehová y Guardianes de la Galaxia. Y hay otro más allá arriba que no se ve, pero es de Godzilla. En fin, así para que veáis. Ya que he hecho un poquito de cambio en la habitación también he puesto aquí. Y en los que me seguáis en Twitter, en Instagram y tal. Habéis visto que he ordenado también las figuritas que tengo y eso, pero no os lo voy a enseñar porque... Tengo que mover la cámara y no, no quiero. Pero bueno, que ahí lo tengo. La cosa, os voy a hablar de esto del Project Atlantis. Project Atlantis es la que iba a ser la sucesora de Game Boy cuando... Como dije en el vídeo de Game Boy Advance, a mediados de los 90 ya Game Boy estaba quemada. Había salido a finales de los 80 y ya llevaba 10 años en el mercado. Y claro, ya estaba empezando a rankearle a Nintendo. Ya las competidoras se gastan con Game Gear y más tarde con Nomad. Le estaba dando... Estaba ahí pisándole los pies. Y aunque Game Boy todavía tenía una situación buena en el mercado, seguía siendo líder en ventas. Ya estaba empezando a decaer. Esto os estoy diciendo antes del fenómeno Pokémon. Que me decís, pero si Game Boy estuvo vendiendo muchísimo. Sí, sí, pero estuvo vendiendo muchísimo después de lo que os estoy contando. En este momento ya estaba flojeando. Entonces, claro, Nintendo quería buscarle una sucesora, como es lógico. Y empezaron a trabajar en un proyecto que fuese sucesora de Game Boy. Durante este tiempo sacaron también la Virtual Boy como sucesora de Game Boy, pero no le salió bien. No tuvo éxito. Yo solo salió en Japón y en Estados Unidos. En el resto de Europa no nos llegó porque fue un fracaso de Nintendo. Pero bueno, ellos querían una verdadera sucesora de Game Boy, que siguiese la línea de Game Boy y que fuese mucho más potente. Principalmente querían que fuese tan potente como Super Nintendo y poder jugar a los juegos de Super Nintendo en versión portátil fácilmente porteable. Algo que es lo que luego consiguieron con Game Boy Advance. Pero en un principio empezaron a trabajar con otro proyecto, Project Atlantis. Project Atlantis la verdad es que era bastante más potente de lo que fue luego Game Boy Advance. Porque si bien las informaciones no están muy claras, no se sabe mucho de este proyecto. Porque bueno, Nintendo no ha hablado nunca abiertamente de él, sino enseñó una foto en una Game Developer Conference de 2008, creo. No se sabe mucho de este proyecto. Ellos siempre insisten que quería que fuese como Game Boy Advance. Bueno, como luego fue Game Boy Advance. Pero lo cierto es que en aquel momento en las revistas de la época sobre el 96, 97 y tal, hablaban de una consola que sería capaz de mover juegos poligonales y que incluso habían estado haciendo pruebas y podía correr el Mario 64. Algo que Game Boy Advance no. Pero bueno, originalmente estuvieron trabajando con un procesador, una arquitectura de procesador ARM Strong, ARM 110 a 160 MHz que es muy superior a lo que son las capacidades técnicas que tiene Game Boy Advance, que utiliza un ARM 7 a 16 MHz, que vale sí. Es verdad que la potencia bruta del procesador tampoco indica como va a ser luego la calidad del juego porque realmente lo que hace que las cosas sean como sean es el chip gráfico, la arquitectura propia, que tenga montado cacharros, que tampoco es definitorio. Pero sí es cierto de que parecía bastante más bruto de lo que decían que querían conseguir. Así que los rumores estos de que querían hacer una consola poligonal de 32 bits similar a Nintendo 64, aunque Nintendo 64 sea de 64, pero es de la generación de los 32 bits, me casa. También me casa que cancelasen el proyecto e intentasen hacer luego algo más parecido a Super Nintendo y también lo cancelasen y luego saliese Game Boy Advance, que realmente es una versión más refina de esto. Pero bueno. Este Project Atlantis, según ellos tenían planeado, iba a ser una consola vertical. Así, como una Game Boy, vamos. De hecho, la foto que hay es un cacharro enorme. De hecho, en la foto se ve calada una deselite y le saca como un cacho así enorme por arriba y por abajo, vamos, que es un tochito. Bueno, ahí me recuerda un poco la Lynx, porque además el prototipo que hay es de color negro, con una pantalla de dos pulgadas vertical, no horizontal, como Game Boy Advance, cuatro botones y según decía, era capaz de, con dos pilas, aguantar 30 horas de juego. Lo que ellos querían o estaban pretendiendo hacer. El proyecto no salió bien, no consiguieron hacer lo que pretendían, así que lo cancelaron y de ahí viene luego Game Boy Advance. Este Project Atlantis es el único juego que se sabe que estuvo en desarrollo para él. Es un juego de Mario, se llama Mario's Castle. No hay ninguna foto, ni ninguna descripción, no se sabe absolutamente nada de él. Así que vete tú a saber si es un juego que luego se ha reciclado para algo que haya salido. No lo sabemos. O a lo mejor simplemente se ha perdido para siempre. Ni idea. Es lo único que se sabe es el nombre. Pero bueno, si hubiese llegado a salir esta consola en su momento, la verdad es que hubiese sido un pelotazo. Imaginaos, en el Pro 97, tener en tu mano una potencia similar a Nintendo 64 o Playstation, supongo que sería menos potente que Nintendo 64, obviamente. Pero esa capacidad en la palma de tu mano, con un consorón enorme que supongo que seguramente fuese caro, porque claro, la tecnología hay que pagarla. Pero vosotros imaginaos el pelotazo que hubiese sido aquello en la época. Desgraciadamente no fue, pero a Nintendo no fue estupendamente porque coincidió que nació el fenómeno Pokémon y empezaron a vender Game Boys como rosquillas. Y bueno, la historia la sabéis. Tampoco hace falta que os lo cuente. A mí personalmente me da bastante pena, porque como ya dije en el vídeo de Game Boy Advance, yo quería una Nintendo 64 portátil. Y eso hubiese sido eso. Y pues oye, es lo que yo quería. Pero bueno, unos años más tarde conseguimos eso precisamente con Nintendo DS. Así que estoy contenta. Ya hablaré de Nintendo DS, que por cierto, ya que hablamos de eso, Nintendo DS se iba a llamar City Boy. Pues sí, palabreja. Pero bueno, ya os contaré más cosas en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!